Y con ustedes Johnny Cool y su Cool Game de Cool Card. ¡Dale Play! Ahora activando tarjetas Cool Card, puedes ganar miles de premios, motos, viajes a Nueva York y Margarita, combos playeros y muchos otros. Además, aquí hay muchas oportunidades para participar en el gran sorteo final Thor, carros último modelo y viajes a Europa. Mientras más tarjetas tienes, más posibilidades tienes de ganar. Si los quieres, activalas ya. ¡Dale Play! ¡Dale Play!